Aunque digas lo que digas, no te rogaré Que te vas, no me moriré Simplemente mis caminos, ya no me moriré Que te vas, que te vaya bien Aunque digas lo que digas, no te rogaré Que te vas, que te vaya bien Aunque digas lo que digas, no te rogaré Que te vas, no me moriré Simplemente tus caprichos, ya no cumpliré No me hagas perder el tiempo, si te vas, vuélvete ya Aunque duela tu partida, nunca me verás llorar Es estúpido que pienses, que yo daría marcha atrás Si agarraste tu camino, no te quedes frente ya Ahora mírame a los ojos, y podrás ver mi verdad De amor no me moriré, estoy seguro Te juro seré feliz, y no es contigo Simplemente te recalco, y si es que te vas a largar Vete ya, vete ya Que te vas, I don't give a fuck Simplemente te lo digo, you won't see me cry Que te vas, que te vas, you won't die Desde ahorita te lo digo, I don't need you back No me hagas perder el tiempo, si te vas, vuélvete ya Aunque duela tu partida, nunca me verás llorar Es estúpido que pienses, que yo daría marcha atrás Si agarraste tu camino, no te quedes frente ya Ahora mírame a los ojos, y podrás ver mi verdad De amor no me moriré, estoy seguro Te juro seré feliz, y no es contigo Simplemente te recalco, y si es que te vas a largar Vete ya, vete ya